Vengan a mí los cansados y agobiados y yo les daré descanso Vengan a mí los cansados y agobiados y yo les daré descanso Estoy cansada Señor, estoy cansada mi Dios Quisiera un abrazo, que me escuche, que me entienda Y estoy cansado mi Dios, cárgame en tus brazos Hazme sentir amado, valorado, dame paz Vengan a mí los cansados y agobiados y yo les daré descanso Vengan a mí los cansados y agobiados y yo les daré descanso Me has descubierto, tú lo sabes todo Has visto mi alma que cree y confía en ti Estoy cansada mi Dios, aleja la pena Mi dulce mente transforma el dolor en amor Vengan a mí los cansados y agobiados Y yo les daré descanso Vengan a mí los cansados y agobiados y yo les daré descanso Vengan a mí los cansados y agobiados y agobiados y agobiados y agobiados y agobiados Me fascina ¡Qué bonito! Me encanta Me encanta ¡Qué bonito! Hoy me quedé así como gozo ¡Ay no! ¡Qué linda canción! Estoy acá con dos maestros Con la tele Una mujer que admiro profundamente De manera espontánea, orgánica Decirle su presencia que tiene una voz increíble Que hace soñar, volar y además una creatividad espectacular Y en las manos de Alejandro que tiene este espacio que es mágico también Donde ellos generosamente me han invitado Espero que esto que sale de aquí, que sale de mi alma, esta canción hermosa Sea también para ustedes un regalo de parte de todos nosotros Así que, felicidades Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Qué honor más grande! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!